¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud? La claridad de sus ideas, la luz para nuestro caminar sobre la tierra, pues también recogimos muchísimos mensajes que hemos dado vueltas y que me parece que tenemos también que pensar en qué terreno se recibieron. El terreno lo ponemos cada uno de nosotros y sabemos que muchas veces en el terreno puede estar bien dispuesto, puede estar humedecido, pero luego sale el sol y lo reseca. En mi jardín acaba de entrar una plaga que nos dejó muy tristes en la casa porque todo se puso blanco. Había unos rosales, quedaban unas rosas preciosas y de momento hay como tristeza porque no puede seguir habiendo la belleza que había antes. Y yo pensaba, bueno, algo así parecido puede suceder cuando se recibe algo bello, que sí podemos trabajar un poquito y que de repente hay algún obstáculo personal o externo que lo dificulta y que podemos pensar que no se puede. Y resulta que llegó el experto, resulta que le puso el abono adecuado, resulta que le puso el antídoto a los bichos que nos estaban causando ahí el problema y otra vez ha florecido el pasto, se ha reverdecido y han salido nuevamente las flores. Bueno, me parece que esto, esta imagen nos puede ayudar también a nosotros para que esos mensajes que han trabajado dentro de nuestra alma también puedan seguir adelante. Amigos, para Yo Influyo, Anateri López de Hierro.